Bueno, hablamos del asesinato, el robo y asesinato de este joven Nahuel Vitali en la madrugada del sábado en las inmediaciones de la calle San Martín Sur, allí en Godoy Cruz, cuando salía de un boliche de la zona y se dirigía a su casa. ¿Hay una persona, un menor detenido por este hecho? Sí, este menor de edad, por el crimen de Vitali, el joven de 18 años, asesinado el sábado en la madrugada en Godoy Cruz. A partir de un testigo que se presentó en la tarde de ayer en la Fiscalía, se montó un importante operativo para dar con el presunto autor material del asesinato de este joven relacionista público de un boliche. Su detención fue concretada ayer en la calle, en inmediaciones del barrio de Vaperón, de Las Heras. Comenzó a viralizarse un indignante posteo de Facebook del detenido en el que ofrece las zapatillas, ofrecía las zapatillas que le robaron a Vitali tras el homicidio. Cambio, no vendo, decía el posteo. Nike, talla 39, 10 puntos. Eso es lo que dice literalmente la publicación que estamos viendo en pantalla. Las zapatillas son las mismas que tenía puesta Nahuel en varias fotos. Un conocido se dio cuenta de lo que estaba pasando allí en Facebook y comenzaron a escrachar de alguna manera al delincuente que las tenía y que las ofrecía a cambio por 2.000 pesos. Otra cosa u otro detalle llamativo también fue un posteo en el perfil del acusado que aparece otro mensaje cerca de las 3 y media de la madrugada de ayer. Dice, un abrazo antes de su aprehensión, una especie de confesión en la que le pide perdón a un familiar fallecido. Solo pido que ella desde el cielo me escuche y me pueda perdonar. Esto es lo que pone también otro de los detalles de esta persona que está detenida por la muerte de este joven de 18 años. Reciente lo contaba Gisela, Nahuel fue asesinado este sábado en el departamento Godicruz. A partir de allí cómo ha marchado la investigación en las últimas horas. Y también todos hablando de una marcha que se va a hacer mañana. Mañana, pero vamos a hablar sobre el caso, cómo está caratulado. Está caratulado como homicidio en ocasión de robo. El otro implicado en la muerte del relacionista público, de este joven, está en calidad de testigo, que es quien se presentó. Tarzán, así como lo apodan este adolescente de 16 años, pasará a la órbita de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil en las próximas horas en calidad de internado y sería imputado por homicidio en ocasión de robo, delito que tiene penas que van de los 10 a los 25 años. Esta es la calificación que le dio al caso, el fiscal de homicidios, que es Horacio Cadile. Y se estima que será mantenida por la fiscal de menores, Leticia Martí. A ver, el fiscal entendió que no se trata de un homicidio criminis causa. Se entiende. ¿Qué quiere decir esto? Que matar para ocultar el robo de las zapatillas. Él no entiende esto. Dice que el delito, obviamente recordemos que ese delito tiene una pena de prisión perpetua, ¿no? Bueno, él no lo entiende así, por eso lo que decimos, que podría arriesgar una pena que va de los 10 a los 25 años o directamente de, a ver, hay una pena de 3 años y 4 meses o a los 8 años y 4 meses también de internación en el ex cose. Y por último te agregamos, te sumamos que mañana jueves, 11 de abril, a partir de las 7 de la tarde, se van a reunir amigos, familiares y conocidos de Nahuel frente a la legislatura provincial. Dicen, textual, marchamos para pedir justicia por Nahuel y por todos aquellos que ya no están porque les arrebataron la vida para robarles. Esto lo han indicado en la convocatoria que ha hecho su familia y sus amigos para reclamar justicia por la triste pérdida de la vida de este joven de 18 años relacionista público de un boliche de Chacras de Coria.